Buenas tardes mi gente bella, aquí estoy en este momento, sé que a lo mejor tal vez mi video no se vea muy bien, lo que pasa es que hay mucho sol, me vine a buscar a mi hijo Samuel porque no llegaba el chamaco a la casa, no llegaba, ya estaba preocupada y le digo mi esposo vamos a buscarlo, casi no se mira, se mira clarito. Música 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 de hecho él cuando se acuerda de la historia de sus papás se le da mucha tristeza porque la pasaron bien tristes de verla tenían una casa de cercado que cada que llovía se les metía el agua dormían en el puro piso él dice que no quiere contar esa historia que porque para él es bien triste su mamá y su papá pues eran bien pobrecitos de verdad y es que si eran todavía más feo la cosa allí pegado a esa piedra que se mire si respaldo así para acá tantito ahí vivían ellos ahí tenían su casa de cercadito pues y eran muchos niños eran como ocho eran nueve eran nueve niños iba a subir allá mero a su casa antes había un un horcón que le decimos era un palo que donde ellos tenían su casa aquí antes vivía gente había como dos casas por aquí y con la de mis suegros eran tres tres casitas pues antes no se usaba la luz y este y aquí él sufrió mucho yo cuando lo conocí sus papás aquí vivían pero él se había bajado con una señora que se llama Eloisa allá la señora lo lavaba le daba de comer y todo porque ellos se cansaron había un señor que mi suegro sembraba tumbaba con una hacha tumbaba hachas y ya pues sus hijos se enfadaron y se fueron mi viejo se fue porque dice que que siempre que desgranaban a mano desgranaban a mano ellos y pues el señor no les dejaba ni para ni para un iscome la verdad dice que ellos sin zapatos sin nada que no creía nada y los pobres pues navegaron mucho la verdad navegaron mucho sufrieron mucho hasta que mis puñados crecieron uno de ellos se llama Margarito empezó a salir empezó a salir y se fueron para Lázaro Cádenas ellos se fueron para allá se fue primero mi cuñado y después mi cuñado se llevó a mi suegro mis suegros no se querían ir porque ellos querían seguir aquí ustedes saben que cuando uno sus raíces son de aquí uno quiere seguir aquí para allá viejo está muy montoso no se puede ver grabar bien verdad hasta donde quieres que le demos porque es que aquella va a ocupar la moto se va a querer chulo pues si él aquí fue su infancia en este lugar tan triste tan solo porque de hecho no había ni agua sufrían bien harto por el agua este él de aquí se fue con la señora Eloisa la señora lo recogió sus hijos y todo y ya pues mi cuñado cuando él empezó a crecer pues mi suegro se enojaba pero pues ellos ya no querían estar con él porque siempre siempre desgranaban a manos este deshojaban a mano eran puras 20 cargas 25 de maíz y el señor les quitaba todo y pues le hacían un cuentonón bien feo a mi suegro y pues ya con eso se llegó el tiempo que ya los demás ya mis cuñados ni mi viejo quisieron estar con el señor ya cuando se fueron mi cuñado se los llevó y pues no querían irse de hecho ya se murieron los dos a mi suegro la mataron la mató un carro mi suegro se murió de sus pulmones creo algo así de tanto que trabajaba y porque él pues tumbaba con una hacha tumbaba y hacía tumbononas grandes ustedes saben lo que es lo del pobre campesino siempre trabajando para que otros vivan viendo a ti y ya pues después ellos se fueron después ya mi viejo pues nos juntamos a vivir ahí nos casamos por el civil pues ahora sí que que la vida le cambió también porque pues también andar como arrimados pues como que no y este es el pueblo donde él se crió donde mi viejito se crió y este aquí andaban ellos trabajando esos cerros ellos los tumbaban ellos trabajaban todo eso casi no se ve porque está bien montoso nomás lo limpio es aquí pero para está bien montoso a dónde aún salió el diablo a poco a poco viejo una historia que tiene mi viejo mi esposo dice a poco si viejo a poco si sabes esto es su historia o es verdad díla pues la historia si ahí abajo ahí venía para abajo por ese acero me llevó hasta acá abajo y le dio para arriba y subió a la piedra ¿estaba borracho tú para o qué? no buenizano buenizano llegó allá al mando y le preguntó a dónde dónde quedaba el pecho y agarró y en lugar de darle para acá es que le dio camino arriba y subió a la piedra santo dios bendito es cosa de fantasma eso dice mi esposo pues que cuando estaba mi suero acá que ahí le salió el diablo dice que todavía le preguntó que para dónde era el puchote que dónde quedaba el puchote y agarró y se fue para el puchote y le digo ay es una historia es una verdad y sí que es verdad eso le quedaban música en la noche hoy en la mañanita tocaban o qué a tu paja en la otra casa y él vio el lindis una música muy bonita y ella quería venir a ver y se quedaba sola y a dónde aventaron a Toña allí luego estaba música para arriba miren esa es una verdad a Toña su sobrina de mi esposo se la llevaron también dice que los chaneques supuestamente dice que la subieron arriba en un risco de una piedra bien fea que ahí nadie podía subir un día les voy a venir a grabar ahorita de hecho hubiera grabado pero este van a ocupar la cuatrimoto y pues me tengo que regresar la verdad de ahí estoy bien feliz aquí bien feliz en el lugar donde mi viejito se crió donde él anduvo estoy bien contenta en este lugar la verdad está bien fresco bien verde miren una sombra hermosa de verdad y luego les voy a contar eso de bueno la va a contar él él es muy penoso y no la quiere contar muy bien ahorita de que estaba grabando ahí me dijo que ahí le había salido el demonio a su pa tumbaban hasta donde todo eso lo que miras es eso donde tumbamos aquí abajo todo allá por aquel lado de esa piedra estaba limpio todo esto aquí lo que era todo estaba arriba y ese día de allá él se quedó cuidando y se siguió allá arriba de aquella piedra y no agarró para el buchote y le dio para arriba ni siquiera no si era el diablo lo olviden y cuando venía allá antes que él sacaste y para abajo santo cristo para abajo como bajó y para abajo en un ratito estaba en la casa ay dios pero a tu pa no le hizo nada no mamá le preguntó pues que para donde estaba el camino y para darle para acá para el buchote y le dijo para acá y agarró para acá y no agarró para el buchote y le dio para allá oh vámonos viejito ajá dice que cuando que cuando le llegó que se le paraban los reyes le daba miedo a tu pa le daba horror le salió así porque nos espantaron ajá vivimos en el mango ya fue cuando salió el diablo a tu pa ajá y aquí cuando vivíamos en antarrogelio vivía pues ya se bajó para abajo vivimos bajamos aquí estaba lloviendo ya nosotros haciendo casa bien bien húmedo el piso así que si tenés que dormir y luego cuando el vientazón venía yo pensé que levantó la casa para arriba y luego volvió acá y todo abajo y ya no cayó donde estaba cayó fuera del sol yo me metí debajo debajo de la cama y un molotos de lodo que caían de cerca y un vientazón yo vi que se acostaban todos los palos y hasta que ahora se va la casa quise grabar en delante eso vámonos ya miren allá donde se ve aquella aquella barranca allá cerquita vivía mi esposo vivió allá arriba tres veces hicieron casa aquí ellos no tenía nada importante ellos nada más sus propias barritas que llevaban en su pueblo vamos mira harta gente usa el sirián para la tos para golpes miren este palito como tiene bastantes miren antes los juntábamos sacábamos la semilla hacíamos chocolate de sirián la verdad se le ponía igual que un chocolate miren como tiene así que mi gente bella el que quiera sirianes aquí hay muchos muchos sirianes para que hagan chocolate para la tos para un golpe para lo que sea bendiciones para mi gente bella y saludos para la tos a para la tos Gracias por ver el video.